Alegría la mañana, alegría la mañana que nos habla de ti, alegría la mañana. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus hermanos. Alegría. Como hierba, como una cambrinera, se alzará como un cerdo del Líbano, lamentado en la casa del Señor, crecerá en los santos de los juicios, en la que crece y la dando fruto, y estará con los ámbitos frondosos, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca me existe en la humanidad, por lo que a mi Padre, a mi Padre, al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus hermanos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte, somos el Señor. Para esto murió y resucitó Cristo. Para ser Señor, vivimos y muertos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, hiciste tu obispo San Atanasio, un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo. Concédenos en tu bondad que, fortalecidos con su doctrina y protección, te reconozcamos y te amemos cada vez más plenamente. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con los Espíritus. Bendigamos al Señor. Y con los gracias, Señor. Gracias. 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 Luego, hay otras cuestiones de tipo técnico que nos va a explicar ahora nuestro querido secretario general. Bueno, una primera cosa es que hay gente que ya ha preguntado... Ruiz no necesita micrófono. Bueno, digo que hay una cosa que me ha ido ya preguntando algunas personas y que quiero decir sobre el tema de presentación de enmiendas. El otro día, nos reunimos todos los presidentes y secretarios y vocales de todas las mesas para hablar de este tema, porque el tema de las fechas de entrega de enmiendas es competencia de las mesas. La Secretaría general, en su momento, la Secretaría general, en su momento, adelantó una posibilidad de que fuese hasta el día 7, pero ya advirtió que eso era competencia de las comisiones, de las mesas. Es por eso que esto tenganlo presente, que cada comisión, mañana, se lo indicará a ustedes. De todas maneras, en principio, todo aquel que tenga ya enmiendas, a partir del día 3, las puede entregar, a partir de mañana. Habíamos puesto a partir de mañana, porque si alguno tiene enmiendas preparadas, no tiene por qué acercarse de nuevo al Obispao, ni mandarlas, ni cosas de este estilo, sino que ciertamente ya mañana se pueden recoger en secretaría. Sí, es enmiendas en el 3, en la triple línea, me decía el señor Obispo, propuestas, digo que es en la triple línea que estamos hablando de enmiendas. O decir que no estamos de acuerdo, o decir modificaciones, o decir nuevas añadidos. Eso ya saben que es, siempre recuerden que los añadidos deben tener el apoyo de 5 sinodales, no necesariamente de la misma comisión, puede ser de la comisión que sea. Ahora, solamente el tímite es que 5 sinodales apoyen a quien no vaya a ir. Después también, cada comisión lo dirá, pero de momento, ya lo explicarán allá, sepan este asunto que es importante. Puede ocurrir que haya personas que necesiten más papeles de enmiendas. En cada carpeta hemos metido 4 o 5, pues que pidan más papeles, por favor, en secretaría. Tanto ahora como en otro momento. Después también otra cuestión a decir, es que el horario, decían, hombre, había alguna sugerencia por parte de Fuerteventura del Andalote, que a ser posible el horario se cambiase mañana. El horario vamos a ver cómo queda mañana. Depende de cómo se desarrolle el día de hoy, si se cumplen todos los... Ayer, por ejemplo, empezamos dos horas más tarde, pero sin embargo, recuperamos el horario y nos hemos puesto al día. O sea, en ese sentido, tenemos que ir viendo cómo sucede el horario para decir al final de la tarde, diremos cómo va a ser el horario, o sea, manteniéndose la hora de comienzo, 9 y media, y 2, la hora de terminar, cómo va a ser la distribución del horario. Después, indicar también que las comisiones se reunirán en cada uno de los distintos sitios que ya lo indicaremos mañana, aunque ustedes ya en el plano lo tienen. Por lo demás, pues vamos ya a comenzar. Me parece que no hay más cuestiones. Si hubiese algo más, pues después iremos indicando a lo largo del tiempo. No quitarles tiempo diciéndoles que les falta un minuto. Así que cuando suene la campanilla, falta un minuto. Y cuando se juntan los cinco, los mando a la calle. Bien, tiene el primer turno de palabra, Francisco Martel Suárez. Cierre, bendito señor Rodríguez. Francisco Martel Suárez. Miembro de la mesa. Miembro de coordinar el Consiglio o Sínodo. Amigos invitados, si hubiera de otras confesiones, otras religiones. Y de otro diócese. Y hermanos sin iguales. Es una gozada y es un momento de alegría y de tensión. Anoche, yo leía sobre Juan XXIII al terminar la primera sesión. Como decía, la primera sesión ha sido una introducción lenta y solemne a la gran obra del Consiglio. Un arranque decidido a entrar en el corazón y a la sustancia del vecino querido por Dios. En un cuadro de estos son comprensibles las divergencias. Puede decirse que el cielo y la tierra se han unido para celebrar este símbolo que consiguió decir a él. Está dividido en sí, ¿no? Escribo yo. Es una ocasión única para dar gracias al Padre, para renacer y amar más la iglesia y para realizar caminos. Que estén valiendo las series proféticas que de formas doctrinales y normas, que pueden convertirse a corto tiempo en un fósil para museos o para archivos parroquiales. Es un atrevimiento grande el de Terce en Siglo, aunque muchos de la iglesia, institucional, pasen de largo, pero hay una muchedumbre interesante e inmensa que nos están mirando. De manera pública, yo felicito a nuestro obispo por meterse en este follón humano de niños. Él merece nuestro cariño, nuestro afecto, porque está en el puesto por pedro, sea de derecha, de izquierda o de centro. La animamos a que no se caiga y que no se imponga silencio de meses ni en los medios de comunicación, solamente en el silencio que se le ponga el Papa cuando él lo crea oportuno. Pero es nuestro obispo y nuestro pastor. Con respecto a mi desarrollo, yo quisiera pedir a la Asamblea a seguir siendo responsable. El día de ayer me da impresión que no había esa responsabilidad sobre el sí o el no a dos documentos. O al documento primero, me parece más bien burocrático que democrático. Y el segundo, sobre el comunicado del 1 de mayo, me pareció pobre. Que un primer comunicado salga así a la mentira esa, a un público que nos espera. Era el 1 de mayo, había que hacer algo, bueno, pero no, había que estudiarlo antes. Mañana viene el día de la madre y pudiéramos hacer lo mismo. Bien, yo paso y arrepiso con esto. Bien, hay en las dimensiones sociales que se han expresado, hay bolsas grandes de ausencia de la vida social, en pobreza callada, como en política, como en preso, como en deficiente. Bien, yo, teniendo miedo a que hagamos un buen archivo de palabras y de documentos, yo diría a los sinodales que ya que la palabra pobre, testimonio, solidaridad, se repite cientos de veces, no he podido llegar a contarlo, entonces yo diría a todos que piensen en un gesto, pero no de palabras, sino de un hecho, ya que es fácil hablar de ello. Hay familias rotas, alcoholismo, sida, ¿por qué no pensar que este sínodo puede poner el resto de reunir todo el oro que tienen nuestras iglesias, que no tienen arte, sino es oro, y entonces que eso sea como un símbolo de que el sínodo se compromete a una residencia para ser abandonado o residencia para gente del sida terminal que está necesitada, sería un símbolo. Un símbolo que nos hace una llamada y puede decir la Iglesia, la Iglesia futura, ahí pasó un sínodo que no habló de los pobres, sino se preocupó de los pobres. Bien, ahora la palabra María Dolores Marrero Hernández. Bien, el tipo. Como Fermín nos ha hecho algo de copa a las mujeres, hoy voy a continuar con un problema que nos afecta bastante. Según el trabajo de la pobreza de Cáritas, el 37% de mujeres que padecen pobreza severa han sido empleadas con vértica y el 16% de pobreza moderada. O sea que tenemos un 52% de personas que han sido empleadas con vértica y ese problema que es gravísimo se va a perpetuar porque nadie asegura a las chicas. En la pequeña bolsa de trabajo que tenemos en nuestra cáritas resulta que nos piden chicas y nadie nos quiere asegurar. Es verdad que algunas chicas nos dicen que nos quieren dar un poco más y nos asegurarla. Y también es verdad que nosotras le decimos a las chicas que soporten el trabajo que tienen porque, aunque nos aseguren, porque no somos capaces de decir que casi todas son cristianas, que hay muchas muchísimas, pertenecen incluso a nuestras comunidades, no tenemos el valor de fonda que tienen la obligación de asegurarnos. Es verdad que me decía ahora Martel que hablamos mucho de solidaridad, de compartir, pero que nos estamos olvidando de la justicia y del derecho que ponga parte de nuestro llamamiento de proteger esta alternativa al pago. Tenemos ya sin chico y estamos esperando que caiga el plan de una supensión para adelantarnos pago porque la administración sabe que viene tarde y aún estamos pendientes de pagar algún seguro, teléfono, material de trabajo, etcétera, etcétera. Y también un nuevo administración que proteja nuestro tipo de cooperativa porque la gente que nos viene del proyecto Esperanza, del proyecto Hombre, la podemos meter sin trabajo y vuelvan a la andada. Además de que nuestro objetivo es que los chicos de 16 años que no quieren salir a la NACU ni a la FP, no es un ángel de que se venga ni a la esquina de lo que sigue, pues rescatarnos desde el proyecto de trabajo. Así que contamos con el apoyo de todos. Tiene ahora la palabra Carmelo Ramírez. Yo voy a expresar una brevísima reflexión de la realidad un poco valorada o vista desde el punto de vista político. Ayer hemos escuchado los informes de las diferentes zonas y sectores y globalmente considerados, creo que podemos hacer tres afirmaciones. Primero, Canarias sufre una profunda crisis económica y social y los datos son muy claros. Un paro estructural que ya ronga el 30% y que afecta a 150.000 trabajadores, miles de familias en una situación de pobreza severa, carencia de servicios sociales esenciales, toxicomanía, marginación, medicidad, tercera edad, etc. Más de 20.000 familias en vivienda, el mayor índice, uno de los mayores índices de fracaso escolar de todo el Estado y un largo etc. La segunda afirmación es que Canarias de cara al futuro está ante una situación de incertidumbre. Aquí tenemos la grave situación por la que está atravesando la agricultura, el problema del turismo. Hay que decir y recordar que el 80% de nuestro producto interior bruto depende del turismo, por tanto hay una dependencia extraordinaria, una industria absolutamente inexistente, un modelo de financiación estancado, una crisis de identidad como pueblo, entre otras cosas hay que decir que se ha paralizado la reforma del Estatuto de la Autonomía y por supuesto un desengaño de la incorporación a la comunidad económica europea. Una tercera constatación o afirmación de los datos reflejados ayer es también la incapacidad de respuestas políticas desde Canarias o desde fuera de Canarias a esta situación. No se aportan soluciones, hay una actitud de conformismo y de sumisión, las instituciones no afrontan esta realidad, pierden credibilidad y tenemos una sociedad absolutamente despertebrada, desorganizada, sin perspectiva. ¿Por qué se da esta situación? Yo creo que esto no es una casualidad, hay todo un sistema político, económico e ideológico perfectamente estructurado tanto a nivel local como a nivel internacional para provocar y mantener esta situación a través de múltiples mecanismos. El lucro como ideal, una democracia formal en la que el ciudadano el único papel que tiene es votar una vez un segundo cada cuatro años, el liberalismo económico, el individualismo como ideología, las más de 40 guerras provocadas en el hemisferio sur, el provocar más de 60 millones de muertes por hambre cada año. Yo creo que aquí tenemos que recordar las palabras de Juan Pablo II que permanentemente estás denunciando en múltiples documentos una situación de imperialismo mundial, los mecanismos perversos de la economía que rige nuestro mundo, la dramática situación del tercer mundo y el creciente abismo que se abre entre un norte enriquecido que supone el 20% de la población y un sur empobrecido que supone el 80% de la población que en este momento son más de 4.000 millones de seres humanos. El nuevo orden mundial no va a suponer un cambio de esta situación sino reforzar estos mecanismos de opresión y de latrocín. En Canarias vemos como se va destruyendo nuestro signo de identidad como pueblo. Nuestro bispo Ramón nos ha recordado claramente que vivimos en un sistema económico salvajemente liberal que aumenta la situación de pobreza en nuestro pueblo y estos son algunos de los signos de nuestro tiempo. Para terminar yo creo que el gran reto de nuestra Iglesia es clarificar un quehacer que responda por una parte a la situación alarmante que sufre Canarias y por otra parte a la dramática situación de exterminio planificado de los pobres del tercer mundo. Nuestra Iglesia como parte de este pueblo de Dios debe hundir sus raíces en nuestra realidad canaria para transformarla y abrir sus ramas a la solidaridad con los pobres del mundo con miles de millones de hermanos que sufren la muerte. Decía ayer nuestro bispo que uno de los puntos de referencia del sínodo debe ser el Vaticano II. El Vaticano II nos habla que la función específica del laico cristiano es la transformación del mundo y si las causas de esta situación son evidentemente políticas, económicas y sociales es necesario el compromiso de los laicos en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Para ya terminar el sínodo lo celebramos en un momento trascendental para Canarias y para el mundo. Hoy la Iglesia es la única organización que a nivel internacional habla de los pobres, del valor de la gratuidad, del valor de la solidaridad y que denuncia esta situación de imperialismo. Ahí está nuestro gran reto, luchar contra los hechos y contra las causas, transformar la realidad de nuestro pueblo canario y potenciar también la solidaridad equivalente con los pobres de la tierra. Disculpen ustedes que denuncia de los pobres. Gracias. Tiene ahora la palabra Carlos Sánchez García. Querido señor obispo y queridos hermanos todos, Hace unos días me presenté a Luis Laborda un escrito sobre otra realidad social tan negativa o más como la que nos han descrito hasta ahora por la mayoría de los que nos han hablado. Ese escrito lo titulaba así Una importante realidad social a considerar por encima la manipulación de la televisión que viene ejerciendo el gobierno socialista y su nefasta influencia en nuestra sociedad. En resumen venía a decir tres cosas que los cristianos debemos ser conscientes de esta realidad que debemos superar la actitud inmadura pero bastante frecuente de aquellos que nos dicen pues yo cuando veo una escena de estas apago el televisor y se quedan tan tranquilos sin pensar en los millones de personas de todas las edades que se están tragando todos estos programas y por último ver qué posibilidades reales tenemos los cristianos ante esta realidad terminaba mi escrito comentando una carta que le envié al defensor del pueblo y poniendo a disposición de los sinodales su contestación fechada el primero de abril para que los más capacitados pudiesen orientarnos a todos sobre lo que realmente podemos si debemos hacerlos cristianos de esta diócesis sobre esta triste realidad social que tanto nos afecta jamás pensó por mi mente el hablarles a ustedes pero ayer a la última hora mi amigo Claudio me empujó a hacerlo y hoy sin saber cómo pues no he podido ceder a este a este empujón y aquí me encuentro como comprenderán he dormido muy mal pero pensé que si tenía esta oportunidad tenía que aprovecharla y ser de alguna manera útil con mi inutilidad puesta en las manos del Señor para el desarrollo del sínodo creo que todos estamos de acuerdo o estarán de acuerdo conmigo en que la experiencia de la inauguración del sínodo que vivimos ayer fue francamente indescriptible y que cualquier persona no creyente que la viese también se habría quedado impresionada por el espíritu que allí se palpaba y quiero enlazar esto con lo que ayer tarde nos decía Felipe Bermúdez que según nos instaba Pablo VI en la Ayer Inunciante y Juan Pablo II en la Redentor Inicio hay que evangelizar la cultura nos decía no sé si estoy equivocado pero la cultura en el fondo creo que no es otra cosa que relaciones humanas comunicación de ideas comunicación de experiencias sin duda hemos de partir de una realidad social y de una realidad eclesial o diosesana en nuestro caso realmente lamentable como todos hemos oído pero si no partimos de una vivencia evangélica de comunión nunca seremos capaces de evangelizar la cultura y ningún otro aspecto de la vida social recordemos la experiencia de ayer y examinemos cómo es nuestra vivencia comunitaria en lo cotidiano examinemos cómo son nuestras relaciones a nivel personal a nivel de grupos de movimientos de predaturas de asociaciones a nivel de cesar y veremos cómo y en qué grado necesitamos crear más causes de comunicación para conocernos para valorarnos para amarnos más y mejor en todos y cada uno de estos niveles somos un cuerpo en el que piso en nuestra cabeza y cada miembro es diferente pero saludablemente conjuntado con los demás y con esa cabeza yo creo firmemente que nuestra sociedad canaria asumirá y terminamos el evangelio única y solamente cuando seamos conscientes o perdón consecuentes con lo que Jesús le pide al Padre al despedirse de sus discípulos que ellos también sean uno con nosotros para que el mundo crea que tú nos has enviado amigos todos creo que debemos pensar seriamente en que estamos condenados a creernos a poner cada uno los dones recibidos al servicio de los demás y también a agradecer al Señor los diferentes dones que Él presente en la comunidad nos da en medio de los demás gracias recuerden que el momento que de campanilla indica que falta un minuto para concluir la intervención caso de que continúen ya daría un segundo riso cuando concluya los cinco minutos y si continúa pues ya le lanzo a la campanilla tiene ahora la palabra Rafael Santana Guerra buenos días realmente no pensamos participar en estos cinco minutos pero estimulado concretamente por algunos de los hospitales generales y por la alusión directa en la tarde de ayer por los diferentes componentes referentes al aspecto sanitario realmente me he visto un poco obligado por lo menos a dar con carácter informativo algunos de los aspectos que actualmente se desarrolla la sanidad concretamente en el año 92 en este aspecto ayer se hablaba y se dice muy alegremente la sanidad va mal esos señores de esta asamblea sinodal yo les ruego que no puede salir como peso específico diciendo sencillamente la sanidad va mal y no se puede decir la sanidad va mal porque para decir que algo va mal hay que tener lo que se llama unos factores de calidad afortunadamente en nuestra comunidad autónoma tenemos todavía un índice de morbilidad y cuando hablo de morbilidad hablo de enfermedad muy elevado y un índice de natalidad muy bajo yo diría que es de los más bajos de las comunidades del país el índice de mortalidad nuestro llega concretamente en pediatría el año pasado os puedo decir que de 0 a 14 años murieron 4 niños anualmente en nuestra comunidad autónoma el año pasado nos nacieron 8.000 niños afortunadamente nuestra comunidad autónoma sigue teniendo un índice elevado de natalidad dentro de la disminución del contexto general pero elevado en comparación con las demás comunidades económicas de las demás comunidades económicas del país nuestro índice medio de natalidad todavía ronda sobre 2.5 por familia cuando en el resto de las comunidades del país está en el 1.5 por familia entonces es bueno y no es correcto si no sale de esta comisión de esta asamblea sino dar hechos puntuales que señalen concretamente cuáles son los fallos de la sanidad realmente afortunadamente existe en nuestra sanidad sanaria una estructura y una planificación y una organización que os voy con carácter informativo a señalar a continuación y esto es simplemente para el año 92 en sanidad los que estamos también ocupando cargos en distintos niveles a nivel de jefes de departamento o jefes de servicio y como tal formamos parte del concepto general de la sanidad o podemos decir que existe dos en el conjunto de actuaciones generales existen dos ejes perfectamente definidos aquí también se habla de solidaridad y aquí también se habla de necesidad y demanda de los usuarios concretamente en este aspecto en este aspecto en el año 92 no aquí y ya termino antes de la toda la campanita existe una atención especializada y creo que todos lo tienen que saber asistencia especializada tanto en el contexto hospitalario como en la atención primaria en este sentido en la atención primaria puedo decir que está para publicarse inmediatamente el real decreto sobre libre elección de médico e implantación completa de la tarjeta individual sanitaria en el aspecto hospitalario existe asignación de médico identificado responsable y localizado en todo momento cuando existe una asistencia clínica al paciente y esto es para el año 92 son uno de los objetivos que están en marcha implantación efectiva del consentimiento informado facilitación del contacto madre-niño en la hospitalización afortunadamente cuando estábamos en el hospital insular lo teníamos en este aspecto estamos denunciando en el hospital materno y también lo estamos consiguiendo ese contacto íntimo de madre-niño trabajo en enfermería con asignación de pacientes como ven esto es una realidad es del año 92 esto hace 3 días hemos tenido una reunión a distintos niveles y está perfectamente aprobada entonces como digo no es justo no es justo decir la sanidad va mal entonces existe en nuestra comunidad autónoma una deficiencia entre la oferta y la demanda es el caso concreto que nos sucedió a todos ayer cuando éramos 575 fuimos a almorzar y nos quedamos masificados muchas gracias gracias y ahora la palabra José Luis Alberto Samañara en primer lugar de los jóvenes en un estudio que se hizo en CELDE los datos nos dicen que hay 25.370 jóvenes de una población de 77.050 habitantes quiere decir que supera la juventud en CELDE un tercio y de esa juventud más del 40% se encuentra en situación de paro y de esa juventud la mayor no llega ni a 25 años que es casi la cifra que en Canarias a nivel de Canarias también en el año 89 de todos los parados de Canarias de 16 a 29 años era el 30% los que buscaban el primer empleo casi el 50% de la población parada en Canarias es menor de 25 años en un tercio en concreto por ejemplo de todos los parados hay un 9% que son analfabetos y hay un 50,9% de los parados sin cualificarse sin profesión específica que solamente tienen estudios primarios certificados de escolaridad o educación general o así en relación diríamos también a CELDE el 41% no tienes de todos los barrios de CELDE no tienen servicios sociales el 44% le falta equipamiento y los conflictos sociales también llegan casi al 30 y el 40% que se aguditan sobre todo en los tres polígonos más importantes del tema GINAMA San José después otra realidad que tendremos que el siglo tiene que partir es la situación partiendo de nuestro cuerpo es la situación de los emigrantes del tercer mundo de nuestro cuarto mundo pertenecemos Canarias a un continente africano que pertenece a ese tercer mundo y a ese cuarto mundo y tenemos y tenemos unas raíces muy arraigadas con todo el continente hispanoamericano y creo que no podemos olvidar esa realidad yo en mi contacto diríamos con gente de esta trabajadora de mi profesión de abogado me encuentro con gente con unos contratos que rotan la inhumanidad la esclavitud con contratos temporales y con sueldos que quedan inferiores a los salarios mínimos de nuestro país contratos de 35 de 38 mil recetas mensuales por trabajar 24 horas al día en un bar y en algunos contratos se les dice a estos trabajadores que si no lo cumplen a los 6 meses no cobran ni los salarios que han trabajado situaciones de discriminación religiosa en estos momentos el lunes tengo en magistratura unos despidos discriminados por ser magotanos por el momento del ramadán situaciones también de ilegalidad que impide que a estos emigrantes se les pueda defender en la jurisdicción laboral de nuestro país situaciones que también a veces se encuentran sin documentación y me explico cuando llegan a tierra o las empresas les quitan el documento o se les entrega a la policía para que la policía vaya a buscarlos y los expulse del país esta situación de legalidad que vive esta gente no puede ser olvidada por este signo creemos que desde el punto evangélico tenemos que tener en cuenta esta realidad también Jesús fue un extranjero ilegal también Jesús estuvo en Egipto seguro con su familia ilegalmente y tenemos que tenerlo muy en cuenta veo también la situación de los jóvenes en respecto a los jóvenes en la calle el 80 o el 90% de nuestros presos son jóvenes cuando defendemos y me encuentro en los tribunales defendiendo a esta gente nos encontramos que a través de familia termino ya inserida que diríamos el 50% por ejemplo de los presos que hay en la actualidad pertenecen al distrito de la EF el fracaso escolar que hemos analizado pertenece al mundo de nuestros barrios periféricos creo que realmente el siglo si realmente defiende a los pobres no solamente tiene que denunciar la ley de extranjería no solamente tiene que pronunciar palabras como el pobre sino que tiene que cambiar todas sus estructuras para que sea una realidad la misión evangélica de nuestros hijos nada más les recuerdo que para intervenir es preciso entregar la papeleta en el momento en que se pide es decir antes de comenzar la sesión ahora no se puede admitir ninguna papeleta de intervención y aquellos que deseen intervenir luego en el posterior debate acerca de la realidad de nuestra iglesia se abrirá un turno y se avisará en su momento pero para el tema que estamos tratando ya el turno está completamente cerrado es que aún nos están enviando papeletas con deseos de intervenir y es lógico porque ante las intervenciones que se producen suscitan en nosotros diferentes reacciones pero el turno está cerrado y vamos a cumplir el reglamento a los fracatales si no no terminamos ni en el año 93 tiene ahora la palabra Francisco Sumaquero García buenos días yo también quería hacer una aportación y creo que que ayer en el análisis de la realidad social y hoy han seguido saliendo una serie de datos que yo creo que son preocupantes tan grandes graves de nuestra realidad social canaria pero creo que hay algún aspecto que no se que no se tocó suficientemente como puede ser la situación de nuestra sociedad una sociedad que por un lado presenta esa miseria y esas carencias y por otro lado está super informalizada está entrando en la robotización en la falta de puesto de trabajo una sociedad con una clave muy confusa en cuanto al tiempo libre y al ocio y creo que este aspecto de lo que es la informática de lo que significa fundamentalmente los medios de comunicación lo que significan los medios de transporte en la realidad aislada del archipiélago canario de lo que significan esas escenas en televisión que van desde la guerra a los desfalcos a las muertes a los atentados a las miserias y que a continuación en la escena siguiente se nos pone un gran triunfador un gran cantante un político un hombre de negocio que gana millones de pesetas y a continuación se nos mete otra escena donde se ve una publicidad inalcanzable para un salario medio eso yo creo que a nuestra realidad social joven canaria mayoritaria la tiene que estar volviendo loca la tiene que estar volviendo loca de tal manera que como luego además nosotros los culpabilizamos porque son delincuentes porque roban porque nos hacen ruido porque no nos entienden bueno pues en definitiva estamos provocando el que se pase de la sociedad el que los jóvenes vayan pasando en ese sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo de una sociedad educativa desde la iglesia desde cualquier ámbito de actuación desde mi propio compromiso social yo quiero nuevamente hacer un llamamiento yo creo que nuestra iglesia canaria apostó tiene que seguir apostando en este sínodo tiene que seguir favoreciendo tiene que seguir impulsando que los cristianos estemos presentes en las realidades en las organizaciones que luchan que luchan por un mundo más justo que luchan contra la justicia y que se solidarizan con los más pobres lo haremos mal lo haremos bien tendremos dificultades pero si no nos mojamos si no estamos presentes en esa realidad transformadora esa sociedad contra la historia de riqueza y de miseria no va a tener la aportación que nosotros como iglesia tenemos que hacer como seguidores de Cristo y quiero en estos momentos creo que hay unos valores que son fundamentales que hay que transmitir al conjunto de nuestra sociedad canaria y yo creo que son tres valores el primero la tolerancia la tolerancia que bueno yo creo que después de la intervención de Alberto con la situación de los emigrantes de los inmigrantes del cuarto mundo de una Europa intolerante tenemos que construir mucho el valor de la tolerancia en nuestra sociedad el segundo valor que es que nosotros lo hemos manejado mucho es el valor de la participación de la participación activa necesaria porque nadie conoce mejor los problemas que aquel que lo padece y el que esté en soluciones de arriba no las va a encontrar si no las provocamos desde abajo y un tercer valor que creo que que bueno que es nuestra propia esencia comunitaria que es la solidaridad que es el compartir por lo tanto que tengo que tengo entre los pobres aunque entregue mi propio cuerpo para que sea quemado si me falta el amor de nada me vale y yo creo que ese es el mensaje que nosotros en estos momentos difíciles del mundo tenemos que dar a nuestra sociedad gracias tiene ahora la palabra Ana María María Pazco Rodríguez buenos días primero voy a ser las gracias por el don de vivir y participar en esta gran aventura histórica tan importante tan responsable y comprometida ayer hemos repasado o conocido datos sobre la preocupante realidad y ahora se nos sigue dando toda esta sociedad que nos rodea la de nuestro pueblo canario se ha hablado del paro de la cultura del tracaso escolar y de lo que me parece aún más grave el absentismo escolar en todo veo una desmotivación ante el reto que tenemos como bautizados a ser evangelizadores portadores de la Buena Nueva y ante ese fuerte precioso reto que ayer nos lanzaba Felipe Dalmone yo planteo una respuesta dar esperanza y no de que sea una clase bonita sino que parta de nuestro sentido positivo y esperanzador el que si no lo tenemos asumido asimilar el individuo no lo vamos a poder dar nuestros jóvenes son la consecuencia histórica y yo digo que las víctimas de esa muerte de la sociedad y como dijo ahora su materia hemos venido denunciando esta sociedad de muy poco o de nada puede hacer una familia si el resto destruye lo que va consumiendo no es ya el ir contra corriente es que nuestros hijos son asustidos por esa espiral de la sociedad la que necesita ser transformada humanizada y consultora de bienes para la persona en toda su integridad en la que tenemos que ser fermento tanto en la oficina como en la iglesia en clase en la guagua en el cine allí donde estemos con una postura activa y esperanzadora porque recalcar tantas veces y para qué sirve estudiar si un abogado está en casista o si tanto los licenciados están ocupados puestos de trabajo que no son de su carrera hablemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes que aquellos al menos tienen un puesto de trabajo y que el mayor número de parados son de los que no tienen ningún estudio tras este estudio que ellos pueden ir adaptando sabemos que tendrán más capacidad de buscar soluciones alternativas que amplíen sus horizontes se mejorará en definitiva el nivel de la mayoría de los pacientes de canales en general pero para los niños y niñas para los adolescentes para los jóvenes que de cualquier forma no van a tener futuro no van a tener un empleo para qué van a ir al máscero de la escuela y otra cosa también es lograr que no fuera la escuela máscero pero en fin eso no trata no se trata de posturas conformistas de decir amen a todo no hay que tener un espíritu crítico pero amoroso comprensivo sería no estar tan atento a si se equivoca a leer o si dice un déco o no es correcto o si deberían haber hecho dicho puesto tal o cual cosa advertirlo sí para corregirlo todo es mejorable pero es más a sentido del por qué y para qué se ha hecho o por qué no se pudo hacer es como agradecer la atención de un obsequio por lo que lleva de afecto y no es juzgarle como pesado y un obtero por el objeto obtero que nos ha hablado es un llegar adelante en lugar de alegrarse es que porque no hay manera de poner porque es en fin no se puede negar de donde viene por ejemplo me viene a la memoria las palabras de Pablo el amor todo lo disculpa creo que si nos disculpáramos al menos entre nosotros y luego abriendo el círculo a los demás caminaríamos más felices y como se dice que todo se contagia pero la hermosura podríamos probar por si acaso puestos a disculpar defectos podríamos también tener en cuenta a los que no son tan listos tan ángiles tan elegantes los que no son el número uno ni el diez y los amemos y los aceptemos en nuestras celebraciones y en nuestro vivir cotidiano aquí se ha mencionado un poco a los que sufren alguna desilusaría y creo que si hemos de hacer una unión por los más necesitados ellos son buena parte de esa unión no los dejemos fuera de nuestras consideraciones en este sínodo muchas gracias gracias y no la palabra Marcial Franco Carlos espero no el Papa Juan Pablo Juan 23 al anunciar el Concilio Vaticano en el 25 de diciembre en el 61 dice una frase exactamente dice la humanidad la idea de sus recientes conquistas en el campo científico y técnico pero sufre también las consecuencias de un orden temporal que algunos han querido organizar presidiendo el verbo de Dios esto me ha llamado la reflexión también con la cita del Vaticano II concretamente con la que está en el número 38 de la causa de usted que dice exactamente así también el verbo de Dios porque fueron en ella todas las cosas hecho el mismo carne y habitando en la tierra entró como hombre perfecto en la historia del mundo asumiéndola y recapitulándola en sí mismo esto me ha hecho reflexionar mucho y esta es la razón tal vez de que intenta portar un pequeño grano de arena solamente para el 5 minutos poder decir algo es necesario que me ciña a un punto a un punto que he tenido que brillarlo mucho posiblemente por mi profesión como auditor de cuentas que me lleva a tener que identificarme con las políticas comunitarias y con las directivas comunitarias posiblemente esta intervención lo que voy a decir ahora puede incluso sonar un poco un poco extraño un poco extraño porque no tal vez no va a seguir la corriente que se viene siguiendo en lo que se oye por ahí en la calle incluso en algunos medios de discusión y en muchos corrillos me refiero al ingreso de canarias en el mercado común europeo el mercado europeo tiene referencias desde el 17 de abril del año 51 o sea hace 41 años ya en el tratado de parís se crea la comunidad del caldón y el acero la crean seis países realmente de la comunidad europea de la que estamos hablando hoy de la que vemos hoy tenemos referencias desde el año 72 o sea de hace ya 20 años también lo que pasa es que nosotros durante todo este tiempo no nos hemos enterado de lo que estaba sucediendo en Europa y ahora cuando hemos pedido nuestro ingreso y no ha sido un capítulo creo ha sido una necesidad porque los países no pueden vivir ya aislados los países tienen que unirse comunitariamente también para desarrollarse para alcanzar nuevas metas podemos olvidar que había y que hay un mercado americano y un mercado japonés que podría incluso haber barrido Europa en el aspecto comercial esto significa entonces que España tampoco podría causar más en esta comunidad que ya tiene una población muy numerosa una población que ya está pues casi casi a la altura con unos 50 millones de diferencias de habitantes de Estados Unidos y ya se dice que en cada un minuto solo y en el nacimiento puede terminar también quiero decir que la comunidad europea tiene una misión muy importante y exactamente es esta el artículo segundo del tratado de la comunidad europea dice la comunidad tendrá condición promover mediante el establecimiento de un mercado común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la comunidad una expansión continua y equilibrada una estabilidad creciente una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados que la integran objetivos todos ellos de carácter eminentemente económico los cuales una vez conseguidos habrán puesto la base para una posterior unión política europea termino muchas gracias gracias y ahora la palabra es Marato González González bueno mi intervención quiere puesto que allí se dieron tantos datos que no voy a equivocar más con ellos pero sí hacer una mínima reflexión aportando algunas causas o consecuencias de todos en el campo del trabajo en el mundo laboral y me gustaría hacer notar un par de cosas que son muy importantes en el mundo obrero que se están dando actualmente como son por un lado el control y la desarticulación del movimiento obrero y la integración o domesticación de la izquierda en el capitalismo y en el capitalismo que nos está invaliendo tanto el nivel político como el nivel sindical hago un inciso diciendo que creo que a un obrero le gustaría que le devolvieran un poco la sigla la O de obrero o por lo menos aquellos que la utilizan que volvieran a su auténtico significado luego también hay otro aspecto que es el tema de la baja cotización del valor social del trabajo viendo en el paro estructural algo normal con lo que hay que convivir a esto habría que añadir pues todo lo que conocemos de flexibilización del empleo aumento de la precariedad y la eventualidad en el empleo desarrollo de los antes de la economía sumergida todo esto tiene unas consecuencias y trae consigo la degradación de la persona sobre todo en el paro que creo que es uno de los problemas fundamentales creando en los parados una conciencia de inútiles y parásitos el paro se ha convertido en la principal fuente de pobreza y imaginación también se acentúa la sociedad de los dos tercios consolidando la pobreza en uno de esos de los tercios deterioro también de las condiciones laborales de un gran sector del mundo y en definitiva pérdida de la fe en las utopías transformadoras y a todo esto ¿qué dice lo que está diciendo la iglesia? bueno hago una constatación y es que las siglas de la labor en el CERCE no aparecen entre las que hemos trabajado en el SILO me gustaría que a partir de las nuevas propuestas pues fuera la versión nos dice en ella Juan Pablo II que la iglesia considera deber suyo recordar siempre la dignidad y los derechos de las personas en el trabajo denunciar las situaciones en las que se violan dichos derechos y contribuir a orientar los cambios que se van dando para que se realicen un auténtico progreso de la persona y de la sociedad aunque en los documentos del arrojo del Sino aparece el tema de la pastoral obrera como algo a crear o potenciar la propuesta apenas creo que se ha desarrollado ¿acaso sea porque históricamente ha habido en la relación iglesia-mundo obrero dificultades fundamentales como falta de cercanía de la iglesia o las insuficiencias a la propia iglesia que dificultan su acercamiento para evangelizar el mundo obrero? ante esto me gustaría hacer una especie de propuestas que luego podríamos concretar que serían cuatro primero que la iglesia diocesana se implicara y complicara la evangelización del mundo obrero para ir explicando los obstáculos que dificultan que el movimiento obrero pueda aceptar el mensaje de Jesús y quiere incorporarse a la comunidad de sus seguidores segundo que la iglesia acoja todas aquellas aportaciones que desde el movimiento obrero contribuyen al desarrollo de la justicia y del ser humano tercero acercarnos y encarnarnos en el mundo obrero aceptando sus luces y sus hombros asumiendo y potenciando desde la perspectiva del evangelio todo lo que es humanizador y combatir lo que les humaniza y cuarto colaborando en la necesidad de una de dotar a nuestra sociedad de una ética o cultura de la solidaridad animamos a todos los que quieran implicarse en estas tareas a perder los miedos los recelos los complejos los prejuicios y las desconfianzas que tenemos para que el mundo obrero colaborando en la tarea común de la iglesia cual es la evangelización y en este caso la evangelización del mundo obrero para que el reino de Dios se vaya siendo efectivamente presente en las fábricas en los talleres en los campos en la marca en las escuelas en las cuarterías y las desconfianzas y las desconfianzas en las escuelas y las desconfianzas las desconfianzas y las desconfianzas